Tener el gran gusto de saludar a un hombre profesor, autor de un libro que ha dado mucho que hablar, a una persona que tiene muchos seguidores en las redes y que hace un trabajo que es clave en este momento, en este momento del mundo, que es clave y que para nosotros va a ser un gusto saludar. Doblemente colega, profesor, hombre de la Universidad Nacional de La Matanza, licenciado y colega, Mauro Bricio. Mauro, ¿cómo te va? Jorge Chamorro te saluda. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ya el título de tus obras lo dice todo, ¿no? Impresionante cómo invertís la carga de la prueba con el nombre de tu libro. ¿Lo podés recordar, por favor? Sí, sí. El nombre de mi libro es Toda noticia es falsa hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Es tremendo. Porque, sí, hoy es la víctima la que tiene que demostrar que lo que se está diciendo es falso, ¿viste? Y es justamente, se invierte la carga de la prueba y al mismo tiempo, creo yo que es una invitación para que la gente entienda que en este contexto, que estamos en un contexto electoral, en un contexto de infodemia, que tenemos que parar un poquito la pelota. Me refiero a que cuando nos llega una noticia al WhatsApp o la vemos en las redes, tenemos que dejar de lado ese comportamiento obsesivo que tenemos, ¿viste? Por compartirla de forma automática en los grupos de WhatsApp, en las redes, y tomarnos unos segunditos para leerla, para ver que el título coincida con el contenido de la noticia, para ver que la foto coincida, para ver que nada nos haga ruido, para entender un poquito que tenemos que comenzar a desconfiar y a dudar de la información y de los formadores de la opinión, ¿viste? Digo, y está bueno que se desarrolle el hábito de la duda, que desconfíen de lo que yo le estoy diciendo, lo que vos les decís, lo que le dicen todos, porque si no, ¿viste? Creo yo, a una etapa muy pasiva de las audiencias, donde la audiencia tiene que reproducir exactamente lo que escucha. Entonces, es interesante y es importante que comiencen a desarrollar el hábito de la investigación y de la duda. Qué interesante lo que decís, pero vos sabés que están así. Yo participo, como te pasará a vos, todos estamos rodeados de amigos, familiares, gente buena que uno quiere, que tienen posiciones distintas, como es lógico en una democracia y en todo país. Y yo estoy en dos grupos de fuertemente antiperonistas, antiquerneristas rabiosos, y te juro, me llegan cosas, y uno de los debates que tengo con uno de los que me envía todo, le digo, pero Ricardo, si vos me mandás todo lo que te mandan así sin chequear, vos también lo estás avalando. Dice, no, yo lo mando para que nos divertamos y compartir. Y le digo, bueno, pero se está... Y es justamente lo que vos estás diciendo, porque llegan cada cosa, incluso te llegan como de Argentina, te habrá pasado que sos un estudioso del tema, cosas de auto, por ejemplo, el otro día veía un morochito típico de Centroamérica en un auto que lo llevaba un caballo y decía, esto pasa en la Argentina por la falta de nafta, y era obvio, había un cartel atrás que se veía que era de Puerto Rico o de Panamá, no sé de dónde, y dice, mirá lo que es la Argentina, pero es increíble ya, es como que uno quiere ratificar, ¿la etiología de esto qué es? Que uno quiere ratificar lo que piensa, cueste lo que cueste, ¿sería ese el tema? Sí, sí, eso que vos describís muy bien, es lo que llamamos nosotros el famoso sesgo de confirmación, donde hoy lamentablemente se está haciendo un fuerte periodismo para la hinchada, en donde varios periodistas que forman parte de la comunidad organizada de operadores, en vez de informar en los términos democráticos que una comunidad necesita, lo que hacen es reforzar determinados prejuicios para que una publicación tenga miles y miles de interacciones, de retuit, de comentarios, entonces, por ejemplo, yo sí tengo, yo sí sé que mi audiencia tiene un fuerte rechazo hacia, por ejemplo, políticas inclusivas, o quiere llevar adelante, por ejemplo, la pena de muerte hacia ciertos sectores que roban, o simplemente por ser morochos, entonces yo te voy a compartir una publicación, donde la vi hace poquito, que era una publicación de Panamá, donde una mujer decía, mi hijo salió a, lo mataron por salir a robar, claro, la publicación era de Panamá, pero automáticamente salieron todos a contestar, decir, sí, sí, claro, está muy bien, como si fuera una problemática local argentina, ¿viste? Claro, claro. O ahora el domingo, con el tema de las elecciones, compartieron un video, donde se ve que están en, no sé si es un escrutinio, o un salón, donde están todas las urnas del correo, y la gente la está rompiendo, la está abriendo, ¿viste? Claro, pero era de Colombia, y aparte, y aparte vos ves el sello de Colombia, entonces, sí, hoy, lo que se busca es justamente, reforzar el prejuicio, y esto lo plantea muy bien, Bion Chulhan, que es este filósofo coreano, Infodemia, Infodemia. Exactamente, en el libro Infodemia, él habla de lo que es el culto del yo, donde ya las personas no requieren o no buscan información nueva, lo que quieren y lo que buscan, es buscar información que refuerce su representación del mundo y lo que ellos piensan, para decirle al mundo, ¿viste, che? Al final yo tenía razón, es como yo decía, entonces te van a compartir una información, no que sea real o falsa, sino que simplemente refuerce sus prejuicios, en cuanto a que hay que matar a los negros, en cuanto a que los pobres son todos guados, en cuanto a que las mujeres se embarazan para cobrar la asignación, digo, son unos prejuicios que están flotando, y lo que hace la FECNUS es tomarlo para reforzarlo. Pero vos sabés que, bueno, es tal perfecto lo que estás explicando, pero en el día a día, a mí me pasa con amigos muy inteligentes, muy inteligentes, que son, bueno, estas características, lamentablemente, son grandes personas, es muy compleja la mente humana, son tipos honestos, laburadores, por eso no hay que estigmatizar de nuestro lado tampoco, pero me pasa esto, tal cosa, entonces yo, como periodista, le refuto con datos, no creo nada, pero cómo, mirá esto así, mentira, entonces llega un momento que vos decís, pero amigo, no tengo manera, para vos es una Biblia, lo que vos pensás, y exacto, es así, ¿cómo rompes con eso, Mauro? No, mirá, eso es quien lo describe muy bien, el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, él lo que plantea, viste, porque el Papa está, hace mucho que viene batallando también con la FECNUS, con los discursos de odio, viste, y él lo que dice es que este fanatismo por no recibir información nueva, o que pueda contradecir lo que uno piense, es lo que está llevando al fin y al cabo, a la destrucción de la democracia, porque él lo que plantea, es que para que exista una democracia, uno tiene que poder realizar acuerdos, poder realizar consensos, entonces cuando se rompen esos acuerdos, porque vos ya tenés una persona, que no le interesa escuchar lo que vos le vas a decir, porque ya cada persona que tiene, tiene su verdad, entonces, si no nos escuchamos los unos con los otros, ¿cómo vamos a poder establecer los consensos? De hecho, digo, yo creo que la herramienta política más importante que tenemos, es la actitud de escucharnos, ¿sí? Por eso digo, está esa famosa frase, que si tenemos dos orejas y una boca, es porque es más importante escuchar que hablar, entonces, la fecnia lo que hace es anular la capacidad de escucha, y detrás de eso, lo que se esconde, es la destrucción de los acuerdos que se necesitan, para vivir los términos de una comunidad organizada, bueno, eso es lo que buscan la fecnia, y aquellos que la difunden, romper y erosionar la democracia. Qué impresionante, bueno, pero, ¿en qué medida cuadriuba esta perversidad, de parte de los grandes medios hegemónicos, salvo que vos venís estudiando hace mucho en la Argentina? Mirá, hay varios grupos que se dedican a difundir mentiras de forma intencional, porque acá es una diferencia que tenemos que hacer. Una cosa es el concepto de false news o noticia falsa, que es cuando uno se come la curva, ¿viste? Y retuitea o comparte una noticia, que después uno se entera que es falsa. Entonces, ¿qué haces? La eliminabas, pedís disculpas, pero vos no tenías la intencionalidad de compartir algo que iba a hacer daño. Vos creías que era verdadero. Ese es el concepto de false. Distinto es el concepto de fake news, que una fake news es una noticia falsa que está siendo financiada por grupos de poder y que tiene la intencionalidad de hacer daño. ¿Qué significa? Que vos, periodista, sos un mala leche, que te comparten algo que es falso, sabés que es falso, pero aún así lo publicás, porque tenés la intencionalidad de dañar a las personas o a los dirigentes políticos. Bueno, hay determinadas grandes corporaciones mediáticas en nuestro país que buscan hacer eso, que lo hacen constantemente, sistemáticamente, pero porque veo yo que ellos saben que no existe en la Argentina aún un tipo de sanción o pena para la difusión intencional de noticias falsas. Y el gran problema acá está que le hicieron creer a esos periodistas que forman parte de una comunidad organizada de operadores que pueden andar por la vida diciendo lo que se les cante a los gente sin entender que eso vulnera los derechos de las personas. Y eso es como creer, porque acá la gente confunde libertad de expresión con libertinaje, creyendo que este derecho es un derecho absoluto. Y eso es como creer, por ejemplo, que la libre circulación a vos te daría el derecho y la posibilidad de cruzar los semáforos en rojo, estacionar en doble fila y exceder los límites de velocidad. Y vos sabés perfectamente que si vas con tu auto y cruzas en rojo, te lleva una multa. Bueno, acá en Argentina eso es lo que tendría que comenzar a pasar para esta comunidad organizada de operadores que miente intencionalmente. Sí, vos tenés un proyecto ahí de ley anti-fake news, porque verdaderamente sin ponernos en este espíritu corporativo como hacemos los periodistas, uno tiene que reconocer que, por ejemplo, con un operador de estos que ya sabemos que lo hace por forma venal porque está operando, aunque se queme a lo bonzo el tipo cumple como sea, vos y yo eso lo conocemos bien, por más que sepa que después no puede salir a la calle, le importa un bledo porque va a recibir millones y se garantice una jubilación a los 50 años. Pero, por otro lado, yo no tengo nada que ver con ese periodista, porque nosotros somos laburantes, somos los que tenemos que tener tres, cuatro trabajos, tenemos que estar empregando y no puede ser lo mismo. No, claro, pero vos fíjate, vos sos el periodista demonizado porque vos pasás a ser el periodista militante. Claro. Sin embargo, aquellos periodistas que son militantes del poder real y se esconden bajo el mote de periodismo independiente, tienen tres departamentos en Miami, tienen esta jubilación de privilegios a los 50 años como que decís vos. Entonces, mira, hace unos días lo que yo noté con respecto a otra gran farsa que algún día tenemos que desmontar es la del periodismo objetivo independiente que ya quedó demostrado que eso es más trucho que una moneda de tres pesos. Bueno, Joan Tambiale está teniendo una postura muy fuerte en contra del kirchnerismo pero como nunca. está desatado, viste en Twitter, está desatado. Y yo, por un lado, yo lo celebro eso porque él a mostrar ese odio a ese kirchnerismo lo que está haciendo es, bueno, llevar la pelea del periodismo y decir, bueno, loco, miren que no soy más subjetivo, tengo ideología y está bien, me parece que es muy sano para la democracia que la ciudadanía sepa cuáles son los intereses ideológicos que responde y defiende todo periodista porque somos sujetos y como sujetos tenemos ideología pedirle a una persona que no tenga posicionamiento político es una estupidez grande como una casa entonces yo creo que sería muy bueno que cada ciudadano pueda decir bueno, mirá, como es en Estados Unidos donde está todo el New York Times a los demócratas exactamente los republicanos Fox la cadena Fox bueno así creo que tendría que ser en la Argentina y me parece que estamos yéndose ahí es interesante es verdad porque vos el grupo que se supone que Macri pone plata que es la el que es la nación más es cierto ahí está explicitado ellos han jugado abiertamente a favor del PRO a favor de Patricia Bullrich y bien antiquirnerista pero está el otro el grande el poderoso que con esto sigue con esto el periodismo independiente y que es más perverso todavía porque es como si vos te entran incluso con esos programas como las que hacía esta chica que es la nieta de Mariano More que te ponen los programas a la tarde de entretenimiento todo y de repente te meten al ministro y hablando así simpáticamente te bajan línea eso es muy perverso eso también sí, sí, bueno y el tema es que quedás demonizado después si defendés obviamente un proyecto nacional y popular para siempre digo cuántos periodistas que en su momento trabajaban en 6, 7, 8 digo después les costó un montón insertarse en el caso de Sandra Russo que es una gran periodista por ejemplo capaz que en el caso de Cintia García se pudo instalar bien en C5 pero después el rótulo te queda y por otro lado lo vemos a un Diego Leuco que estaba hasta hace muy poco en TN donde claramente hacía una bajada antiquernalista y que hoy le están haciendo un lavado de cara en Telefe que está ahí en el Morphy como que bueno acá muchacho no pasó nada borrado ni cuenta nueva parece que Telefe es el lugar para lavado de cara porque también está el otro que venía de intratable tal cual vos te querés lavar la cara claro pero te lavan la cara si vos fuiste antiperonista antipopular ahí sí ahora si vos tenés un pasado nacional y popular cae tranquilo que no te van a llevar a Telefe para que te laves la cara qué curioso entonces qué quiere decir esto porque cuando yo te debe pasar a vos ni hablar viste cuando lo explicás con amigos todo que son apolíticos o contra la política y que como generalmente es mucha de la gente que hoy tiene que definir su voto este explica y dice de dónde este con las teorías conspirativas ya empezó viste nadie te cree todo esto vos te encontrás con ese problema también igual vos fíjate yo me encuentro siempre con esta contradicción de que se autodenominan apolíticos pero solo critican al peronismo entonces partiendo de esa base ya es raro claro como yo digo pero escuchame vos de la única corrupción que me hablás es la del lado peronista y de la otra no me hablas nada entonces vos no es la corrupción es la corrupción que a vos te parece mal que la del peronismo que a mí también me parece mal pero todo basas en la corrupción del peronismo vos sí 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 absolutamente pero nada es muy difícil es muy difícil y más en un contexto donde todo está tan polarizado tantos niveles de fanatismo y de un lado y del otro porque viste a veces uno dice bueno ché loco pero para un poco que también digo hay los niveles de pobreza y de inflación son alarmantes y uno tiene que discutirlo y tiene que decirlo porque si no bueno pero nosotros viste nosotros lo decimos el gobierno de Alberto Fernández le dimos para que tenga o sea tenemos una posición o sea yo creo en un proyecto nacional y popular y desde dentro de mi especialidad un modelo de desarrollo inclusivo y sustentable todo gobierno que se acerque a eso va a tener mi apoyo el que está en contra va a tener en contra ese es mi vértice pero claro lo que pasa que eso choca contra los grupos de poder que son los que manejan este país hace 200 años y que tienen los medios comprados y que tienen la justicia y que tienen el dólar y que manejan todo ¿no Mauro? Sí absolutamente es eso y son esos mismos grupos de poder los que por medio de mentiras buscaron instalar en los últimos dos meses un clima y un contexto para hacerle creer a la gente que estábamos volviendo al 2001 o al año 89 viste porque estos mismos sectores son los que necesitan que se rompa todo que se destruya la economía para que para que para que se pueda dolarizar fueron los mismos que hace dos o tres meses decían que había saqueos por todo el país son los mismos que hace dos o tres semanas estaban impulsando una fuerte corrida cambiaria digo porque yo siempre digo lo mismo el dólar sube el precio de los productos sube el dólar baja y el precio de los productos no baja viste entonces acá tenemos un fuerte mercado que está robando pero que responde a estos estos grupos corporativos estos grupos reales entonces son esos mismos grupos los que nos quieren llevar a un escenario apocalíptico donde nos quieren hacer creer que estamos peor que en el año 2001 y vos cuando vas a a los datos porque los datos matan fake news vos ves por ejemplo que si hoy bien hoy tenemos una pobreza cercana al 40% claro en el 2001 la pobreza era el 70% ¿entendés? entonces ¿de qué me hablás? yo en el 2001 yo tenía a mi papá que era docente le pagaban con patacones y me acuerdo que yo iba al chino y me lo quería cobrar menos me acuerdo que no había gente en los bares en los restaurantes en los cines en los teatros y yo digo yo ando acá yo soy de La Matanza y vos los fines de semana que están explotados tenés que hacer colas digo en los restaurantes en las panaderías entonces en el 2001 era profesor también en La Matanza y me acuerdo que me sacaron el 15% por la iniciativa de Patricia Burri del gobierno de la Alianza y me acuerdo te acordarás que en esa época yo entré en el 96 a La Matanza eran te acordás que eran básicamente bicicletas había en la puerta estaba solo se colgaban bicicletas hoy van los alumnos con auto no, no, no es otro nivel obviamente existe la inflación existe la pobreza pero no nos van a llevar al 2001 porque estamos muy lejos de esa fecha bien me queda un minuto Mauro y agradeciéndote este tiempo decime ¿cómo ves la campaña de Massa? ¿está bien enfocada? ¿cómo ves la campaña de Milley? la de Massa me parece que está enfocada en demostrar gestión a partir de todas las medidas que viene llevando adelante me parece que es la mejor forma de hacerlo y por otro lado lo que viene la campaña de Milley me parece que tuvo que reducir esas fecnios porque se quedó ya sin propuestas políticas todo lo que tenía que decir y para decir ya lo tiró al asado ya lo tiró al asador ya no te va a hablar de dolarizar de eliminar el Banco Central de lo que es el mercado de los órganos de la bacharización de la educación porque ya lo hizo al no quedarse sin eje de campaña bueno tiene que recurrir a la mentira como instrumento político mirá vos lo estás constatando eso lo estás constatando en el trabajo en redes que haces es así entonces si yo hago si tengo que hacer un cuadro de doble entrada veo por un lado un candidato que está haciendo mucho que está demostrando gestión con trabajo y por otro lado otro candidato que al quedarse sin eje de campaña tiene que recurrir a la mentira ah que dato que dato y es muy importante porque el otro día hablábamos con alguien que debes conocer con Fernanda Ruiz de Mueve Argentina no sé si la tenés si la conozco bueno hablamos con ella del grupo del profe claro del profe Romero y me decía que una view perdón un video en alguna red de Miley llega a las 20 millones de view de visitas y uno de masa capaz que 400 mil ahí hay que trabajar es así ¿no? Sí, sí el público destino distinto ¿viste? eso es una realidad Miley a través de las redes le llegó mucho al segmento muy joven que es un segmento que el peronismo ha perdido y que se tiene que esforzar a partir de los próximos años para volver a ganarlo porque lo tenía digo en su momento a partir de una narrativa y una mística que se crea con el kirchnerismo y la cámpora había cooptado esas franjas etarias pero que en el último tiempo por falta de esas decisiones políticas donde gran parte yo lo hago responsable a Alberto Fernández y en esa búsqueda por no construir una épica bueno ese espacio fue cooptado por otro digo un compañero de militancia siempre me me explicaba y me hablaba de la teoría del tarro de bolitas me dice vos si sacás una bolita de un tarro que el espacio automáticamente la bolita que está al lado lo ocupa bueno acá pasa exactamente lo mismo se dejó de prestar atención al segmento joven y bueno y fue cooptado justamente por la ultraderecha clarísimo clarísimo bueno Mauro te seguimos por supuesto en las redes tenemos el libro toda noticia es falsa hasta que se demuestre lo contrario tenés el proyecto de ley anti fake news y por las dudas alguno que no te tenga dónde te sigue por favor bueno en las redes me sigue en twitter arroba bricio mauro o en instagram mauro y en bajo bricio ahí simplemente me pueden escribir como esta lucha contra las mentiras es una lucha muy asimétrica estamos peleando con escarbadientes necesitamos que todos se sumen en esta búsqueda para que la verdad se acostumbre así que si tengan una duda o saben de algo simplemente me escriben por privado y podemos desenmascarar junto a las mentiras excelente gracias por tu trabajo mauro no, gracias a vos por la oportunidad no, por favor bueno ahí está el licenciado mauro bricio especialista en redes y luchando contra la mentira que se ha armado desde medios hegemónicos para sostener los privilegios porque no es otra cosa que eso